Gracias por venir a esta reunión de la familia Tobar, unos espiritualmente, otros en personas, tía Doris, gracias. Tía Chabela, gracias por venir, mi amor. También a mi madre Constanza, a mi papá, al papá Orel, también a mi tío Ángel, a tía Yolanda, a las hermosas primas Mayela y a Labriani, también al tío Elías, al tío Juan, a todos los tíos, a los primos, a Héctor, a Olague, a Olbert, a todos por venir, también a los nuevos, a mi familia, a mis hermanos Miguel, Ray, Ray, Roy, Natalí, también aquí estoy yo presente, no me lo podía faltar. También vamos a conocer a los nuevos, pero en especial los aplausos son para la tía Miriam, a mi gran combo, a mi prima, a tía Miriam, que hizo posible este reencuentro de la familia Tobar, tan dulces como unas ricas galletas. ¿Qué comienza la fecha? Venga familia, vamos a tomarnos una selfie. ¡Guau, Miriam! Gran reunión de la familia Tobar, todos son tan dulces como unas ricas galletas. ¡Gracias!